Lo que no te cuentan de las freidoras de aire. Las freidoras de aire no fríen, utilizan aire muy caliente en recirculación para cocinar los alimentos, normalmente deshidratándolos y dejándolos bastante secos. La mayoría de las recetas de freidora de aire utilizan una pequeña cantidad de aceite. ¿Por qué? Porque sin esa pequeña cantidad no se produce la llamada reacción de maillard, que es la que da ese toque tostado a las frituras con freidora de aire, que ya sabéis que no son frituras. Y por lo tanto, para que tus patatas fritas queden doradas, pues necesitas una pequeña cantidad de aceite. Además, no están exentas de generar compuestos perjudiciales como las acrilamidas, que se dan también con las frituras convencionales. La razón es que cocinan a temperaturas muy altas, a veces por encima de los 200 grados Celsius. Y por supuesto, el color, el sabor, la textura no serán iguales a los fritos convencionales, que no te cuenten milongas. Por último, si cada noche cenas pescado rebozado, patatas fritas, San Jacobo, croquetas, pizzas precocinadas, tu dieta no va a mejorar, aunque las cocines con la freidora de aire, lo siento mucho. Más contenido en los vídeos largos de YouTube.